Soy Karilna González, voy al CU Claudio Coello y soy de Madrid. Empecé a estudiar este programa en tercero de la ESO y me ha llevado cuatro años. Lo propusieron en el colegio y me pareció una oportunidad muy buena para mejorar mi inglés. A mí no me ha resultado muy difícil porque la verdad, si tenías cualquier problema, tenías a un profesor que te estaba ayudando en cualquier momento y cualquier problema, por pequeño que sea, que he podido tener, lo he hablado con la profesora y me ha estado ayudando en todo momento. O sea que, muy bien. Le he dedicado más o menos unas tres horas semanales. Te da cierta libertad, pero hay veces que se hace un poco difícil porque no tienes a alguien que esté ahí encima tuyo para organizarte, pero eso también te ayuda mucho a madurar y a aprender, básicamente a organizar tu tiempo. Mi asignatura favorita ha sido Criminología, que es la que he tenido este año, porque era una asignatura que ya me interesaba de antes y pues me ha encantado, la he disfrutado muchísimo. Y también me gustó mucho Economía, que la tuve el año pasado y era una asignatura que no me interesaba mucho, pero al final me ha encantado y he acabado súper contenta y ha sido una de mis favoritas. Yo creo que he mejorado mucho a la hora de organizar mi tiempo y también creo que he mejorado mucho a la hora de la lectura en inglés, pues que ahora leo mucho más rápido o en las escuchas, pues que me resulta mucho más fácil, por ejemplo, escuchar a alguien hablar en inglés. Compromiso, aprendizaje y, no sé, dedicación.